La institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Cartabio tuvo una destacada participación en el reciente evento a nivel de REC denominado Deporte Magisterial en semifinal y final el 5 de julio realizado en la localidad de Chicama. La REC de Santiago de Cao obtuvo el primer lugar en fulbito de damas, fulbito libre y voleibol damas, saliendo airosos obteniendo finalmente el primer lugar en estas tres disciplinas. El profesor Félix Sánchez nos dio mayores detalles. Seguimos en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús precisamente con el director don Félix García para que nos informe sobre su participación que han salido airosos con un triunfo entre disciplinas. Buenas tardes con la autorización de la coordinadora de red la profesora Liliana Cruz vamos a dar estas declaraciones también como delegado del equipo de fulbito a nivel de la red. La UGEL Ascope en este año ha querido conveniente realizar como estrechar lazos de conocimiento entre los maestros de toda la provincia de Ascope, realizar un fulbito magisterial, este deporte magisterial cuya final, semifinal y final se ha realizado el día 5 en Chicama, de los cuales nuestra red de Santiago de Cabo conforma los equipos de fulbito de damas, fulbito libre y voleibol damas, se han coronado campeones en estas tres disciplinas el día miércoles 5. Esto se partió en la etapa a nivel de red, luego a nivel de una zona con la red de Chicama, luego jugamos con la red de Cazagrande y Cincicap, Cazagrande y Ascope y finalmente con la red de Apaiján y Cincicap que hemos jugado el día miércoles 5. Bien, ¿qué es lo que viene más adelante, director? Bueno, ya como celebración del Día del Maestro se premió la UGEL Ascope, premió con medallas a los primeros puestos y unos trofeos y luego el día jueves que hemos tenido nuestro día libre y el día viernes que ya estamos laborando de manera normal para culminar ya esta semana. Por otro lado, Félix Sánchez nos manifestó que aún no hay programación para los desfiles por fiestas patrias, esperan determinación del AUGEL para evaluar la participación. ¿Cómo vienen preparándose ya para el desfile en estas fiestas patrias? Bien, para el desfile todavía no tenemos una directiva ni a nivel de la gerencia, luego a través del AUGEL todavía no tenemos y va a haber disposición de podernos desplazar o movilizar a los desfiles que se programan en estas fiestas patrias. Nosotros nos debemos a una entidad superior como es la UGEL Ascope y ellos determinarán la participación. Quizás nuestro desfile interno sí está programando el comité de fiestas patrias que se va a realizar. ¿No ha decidido todavía la UGEL Ascope el día del desfile? Si va a haber un desfile porque según tenemos entendido que podrían realizarse dos desfiles aquí en Cartavia y uno en Santiago del Estado. Sí, o sea... ¿Tiene una reunión como la municipalidad? Claro, normalmente la UGEL, la municipalidad programa estos desfiles. Lo que pasa es que para nosotros participar tenemos que tener autorización expresa de la UGEL Ascope, pero la UGEL Ascope también está a espera de quizás de unas directivas que siempre saca la gerencia a nivel de la provincia y ahí nos dirán pues ellos la participación o cómo debemos participar o a lo mejor no porque todavía estamos creo en un estado de emergencia. Entonces esas cositas dificultan ahí, pues estamos a la espera como les digo, no podemos nosotros decir que vamos a participar porque no determinamos los directivos de esa participación. ¡Gracias!